Muchas veces, y eso no quita el poder de la oración, Dios escogió la debilidad de nuestro clamor para cambiar y culminar la historia, siempre Y en estos testimonios que escuchamos un mes después de que estuvimos orando, fueron muchísimos Pero uno de ellos fue este musulmán encubierto, este musulmán no va a decir en qué país Pero es parte del Al-Qaeda, pero es un cristiano radical, pero no lo han descubierto Y trae el evangelio y lo proyecta en microproyectores y lo proyecta en camellos, en las panzas de los camellos Y ha convertido a cientos y cientos de musulmanes radicales, este hombre es un apóstol impresionante Y hay como cinco mil de esos en este país No, amado, si el enemigo está infiltrándose en nuestras familias, Dios está infiltrando a sus mensajeros Que tienen dos años de convertido y son apóstoles Es impresionante, este hombre que no voy a nombrar su nombre y no voy a nombrar el país Nos cuenta este testimonio y decía Hermanos, yo estaba, estábamos orando, yo me uní al día del poder De orar por 24 horas por musulmanes y estaba orando por toda mi familia que no es convertida Obviamente soy musulmán de una familia con mucho dinero Que soporta y apoya financieramente a los terroristas que se explotan Y a los que están aterrorizando a Gaza En Gaza, a Jerusalén Esta familia da mucho dinero para toda la red terrorista en el mundo Dije, todo mi papá, vivo con mi papá, mi esposa, mis hijos Y nadie sabe que soy cristiano, pero soy un misionero Y oré con fe, dije ok, si 100 millones de mis hermanos van a orar por nuestra gente Voy a creerlo Y un día me levanté, una noche me levanté Y vi la luz prendida en la sala de mi casa Y cuando vi en la puerta, vi mi Biblia abierta Y a mi papá abriendo la Biblia Y dije, lo cual es una pena capital Es una pena de muerte Y dije, no puede ser Dice, y tuve que meterme ahí, me hinqué Dije, me va a matar mi papá, ¿qué hago? Me escapo en este momento, agarro a mis hijos Me va a matar mi papá, yo sé quién es mi papá Y dice, no lo estaba esperando No sabía qué hacer, tuve que tomar una decisión O huyo en ese momento y a ver cómo me va A ver si puede escapar O confronta a mi papá Y recordé que habíamos orado por 24 horas Y dije, en el nombre de Jesús Y salí y ya no había mi papá Y cuando vi la Biblia Dije, se fue a agarrar el cuchillo Me va a ir a matar ahorita Me va a matar en este momento Cuando vi mi Biblia estaba cubierta Empapada en lágrimas Y cuando regresó mi papá Mi papá dijo, ¿por qué nunca me dijiste de esto? He dado todo mi dinero Para matar a gente que me ama Y este Isa, que es como se llama Jesús En ese idioma Isa me ama Isa dio su vida por mí Y por ti Y por toda esta familia Hijo, ¿por qué no me habías dicho? Y él dice, yo estaba en shock No sabía qué decir Y decía, bueno Es que tenía temor Y dice, no Despierta a tu esposa Despierta a tus hijos Despierta a tu mamá Toda la familia Y los despertó a todos Y dijo, mi papá Nos hizo encarnos Hizo que todos fuéramos bautizados Todos recibieron a Cristo En su corazón Y dijo, de ahora en adelante Vamos a dar nuestra vida Por este hombre Vamos a dar nuestra vida Por este hombre Gran, gran salvación Hay muchos testimonios Que están habiendo En estos días Y es, nos conmueven Como Dios se está moviendo Al mismo tiempo, amados Mientras vemos que Dios Está ganando Y que Dios está usando La oración débil De muchos de nosotros Incluyéndonos a todos nosotros También el enemigo Está levantándose En una proporción bíblica Y como hoy te dije Mi prédica de hoy Es, hacia dónde va la historia Y quiero tocar la visión Que David tuvo En el Salmo 2 Sacarías 3 y 4 Así que vamos a leer Salmo 2 Sacarías 3 y 4 Que fue Es el tema Gracias, gracias Que es lo que estuvieron Hablando los Hasta la próxima Gracias por ver el video.